Eso es la música ecuatoriana, carajo Sagre Jura, Rona Jura Carlitos Productions, Audio Video Record Onde pila pila, si te habla Eso, eso Carajo Pila pila, ahí se la van Los solteros, 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 los solteros Los que aza los mapas y mañanas son matariles Eso sí Ya lo guardes allí Lo que tú quieras, yo te pongo la voz Vamos conmigo Pila pila Peinete pelo Pila pila Montes zapatos Pila pila Pítate el aire Pila pila Carlitos Productions, Audio Video Record Pila pila Cruz a las calles Pila pila